Bueno, más allá de las conclusiones que puedan sacar, un dato que se desprende importante que decía recién desde OCECAG, esta mujer, es el seguro de viajero. Esto es algo común que casi ninguna obra social tiene cobertura internacional, por lo menos de las más comunes o las sindicales, a tener en cuenta esto, aquellos que viajen al exterior, porque después los trámites o la letra chica marca cierta ignorancia en este tema y los problemas que pueden sobrevenir. Nos vamos a ver el ámbito policial, lo que puede llegar a ser una suerte de un robo más, pero tiene otra valoración, porque aquí se trata de un caso de patachorros, que ya los conocemos, que ya sabemos cómo viene la mano, en este caso en Panorama 1700 se ingresaron, robaron un televisor, pero aquí lo que rescatamos es el dominador común de la sensación que le queda a una persona después de que le roban. Así lo reflejaba la víctima de este episodio. Revolvieron todo, sacaron todo, tiraron todo. Yo pienso, mirá, estaban todas las cosas, lo único que se llevaron directamente es el televisor. Eso es lo mínimo, porque realmente el televisor, listo, no importa. Lo que a mí sí me asusta y yo quedé mal, fue porque yo estaba 20 minutos antes. Entonces, si yo me hubiera quedado, uno no sabe lo que pudo pasar. Es una tontería, porque no sé, o sea, más que el televisor y revolver las cosas, ya está. Pero te dejan esa sensación que antes uno no tenía, o yo no tenía, te dejan el miedo. O sea, algo que yo no conocía. No se justifica que uno tenga que estar en la casa, no se justifica que uno tenga que dejar de salir en familia, porque ahora uno se va a quedar preocupado y va a tener que dejar a alguien. No se justifica que uno tenga que agarrar y ponerse rejas, ponerse esas trabas que parece como si uno estuviera encarcelado. ¿Por qué uno no puede progresar y tener algo? Pequeño, chiquito, ¿por qué uno no puede dejarlo? ¿Por qué tenés que comprarte algo y esconderlo o huirte? Eso no está bien, no es lógico. En ningún lugar del mundo puede ser que sea lógico que uno tenga que estar con miedo, en tu propia casa, estado entre rejas. ¿La inseguridad la veías de lejos antes? La inseguridad estaba, si se palpeaba, que te robaban acá, que te robaban en los noticieros, aparece. ¿Pero no te tocó? Nunca me tocó, siempre fue alrededor. Nunca jamás en la vida, no tenía ese temor. Ahora sí tengo ese temor, porque entraron a mi casa, que es tu casa, es cuando uno llega y es la seguridad, es tu hogar, es lo seguro, es donde estás. Ahora no estás seguro ahí. A mí eso sí me da miedo. No importa el televisor, el televisor, pero sí me da miedo porque es mi familia, es mi casa, y me sacaron algo que es tan valioso como la libertad de movilizarme. Eso sí que nadie me lo devuelve.